¡Gracias! Por ahí tenemos bien el audio Pepe Gómez Valle Sí, los escucho ¿Me escuchan a mí? Muchas gracias Muchas gracias, muy contento de recibir el reconocimiento por este gran premio digital estamos muy satisfechos del esfuerzo del equipo le agradezco mucho a todos de mi equipo, a Vivian Rocha a Alejandro Muñoz a Arturo Mosqueda al equipo de Santa Fe por este trabajo que también está complementado por nuestra parte del concenter que encabeza Rafael Chaparro, Adriana de la Huerta y Héctor García muy muy contento y muchas gracias a Mercado Libre, a Go Virtual a AMDA por esta gran iniciativa que nos va a ayudar a seguir trabajando en esta dirección de perfeccionar la comercialización de seminuevos a través de nuevas herramientas y de un mercado digital que cada vez se va consolidando más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.